Somos el Cambio es uno de los movimientos de entendimiento social más grandes a nivel mundial. Cada año invitamos a miles de niños, jóvenes y adultos a poner en práctica su imaginación y desarrollar proyectos sociales que impacten positivamente a nuestras escuelas, familias y nuestras comunidades. Somos el Cambio, son uno de los proyectos madrados del mundo en el emprendimiento social. Y todo esto, ¿qué dice para nosotros como mexicanos? Que nuestro país es el país más emprendedor de niños y joven. No me canso de decirlo y me da mucho gusto decirlo. Lo que sí creo y más gusto me da es el potencial que todavía le queda. A pesar de que se entregaron 1.600 proyectos a nivel nacional, el Estado no habría formas participativas. Sin embargo, sigue siendo todavía un número pequeño de la cantidad de escuelas que pudiéramos estar invitando, o la cantidad de alumnos que pudiéramos estar invitando. Y aquí creo que estamos todos los que si nos interesa podemos hacer que esto suceda. ¿Por qué para nosotros es importante que somos el cambio y crezca? Para nosotros el cambio empieza desde el individuo, de las personas que después se unen con otros individuos que piensan como ellos y desarrollan proyectos de cambio. Entonces, si nosotros desde temprana edad, por eso me encantó que Kitsanya nos haya invitado, que ellos ahorita lo dijeron, ¿no? Nuestro objetivo ahorita es enseñar a los niños a trabajar desde pequeños, a que sea algo divertido, entretenido, que emprendan. Lo mismo que nosotros queremos hacer. Entonces, si desde pequeños estos niños se dan cuenta que pueden identificar las necesidades que están a su alrededor, y no solamente identificarlas, eso es fácil. Todos sabemos lo que no nos gusta, si es el crimen, la falta de empleo, la seguridad, lo que fuera. Pero pocos nos paramos sabiendo que está en nosotros cambiando. Cada uno de estos niños se dio cuenta que estaban ellos cambiando y lo hizo, que es muy interesante. Llevan más de 120.000 proyectos y acciones terminados con evidencia de los cambios que hicieron por su país. Le han llegado más de 14 días a los americanos. Se dice que es fácil. No conocemos otro proyecto que lo haya hecho. Para nosotros es un orgullo y un honor poder estar presentes en este evento de premiación de Somos el Cambio México. Como ustedes saben, Kitsanya es una ciudad creada por y para los niños. Una ciudad en donde el concepto de eduentretenimiento es clave. Los niños y niñas, a través del pueblo de Roel, tienen la posibilidad única de aprender mientras se entretienen, mientras se divierten. Y aprenden muchas cosas. Aprenden acerca del mundo y el valor del trabajo. Aprenden del emprendedurismo, de la gestión financiera, la importancia de los valores, el pensamiento crítico y aquellas habilidades que le permitirán desarrollarse con éxito en el futuro. La verdad, para nosotros, en Kitsanya lo que buscamos es realmente inspirar a los niños. Es que los niños se conviertan en esa gente de cambio para que podamos tener un mundo y un lugar mejor. Que los niños aspiren a algo que no conocen. Somos el Cambio México y Kitsanya compartimos ese mismo objetivo. Ese objetivo de inspirar a los niños y que los niños se conviertan en la gente de cambio. Un gran congrats a Somos el Cambio México porque proyectos como el que ustedes hacen marcan una diferencia para el país. Somos el Cambio es mucho más que una fundación. Es un movimiento que inspira a todos en creer y crear un México mejor. Que sabe soñar en grande y que está convencido de que el cambio no conoce fronteras. Somos el Cambio México.